Vive los toros, con Santos García Catalán. Saludos, buenos días y bienvenidos a esta sintonía de Vive Radio Toros Castilla y León, hoy jueves 25 de abril. Lidia Veiga, no es a la una los toros, es a las 12 y 5. Eso es, es verdad. Antes era a la una y efectivamente no pasa absolutamente nada, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos para contarlo. Vamos ya con Lidia Veiga en el control, como siempre, nuestro taurino de lujo, Ángel de Andrés. Y vamos ya con los festejos que se han celebrado desde el 18 de abril al miércoles 24, ayer. España, jueves 18 de abril, Sevilla. La dodecima de abono, toros de la quinta de juego variado, el primero dorado premiado con la vuelta al ruedo, el Cid, oreja con petición de la segunda y ovación, Daniel Luque, palmas y silencio, Emilio de Justo, oreja y oreja tras aviso y la entrada casi lleno. Nos vamos a México, jueves 18 de abril, aguas calientes. Toros de Montecristo, correctos de presentación y de desigual juego en conjunto, Uriel Moreno, el Zapata, palmas y palmas, Diego Sánchez, dos orejas y oreja y el español Ginés Marín, palmas y palmas. Entrada menos de media plaza. Volvemos a España, la Sevilla, la de Sevilla, que es ya la última, era la décimo tercera de la abono. Toros de Alcurrucén, bien presentados, morante de la Puebla, silencio y silencio, Sebastián Castella, ovación tras leve petición y ovación tras aviso y Tomás Rufo, silencio y silencio. Entrada, no hay billetes en una tarde de mucho bochorno. Volvemos a México, viernes 19 de abril, otra de las ferias importantes del continente americano, aguas calientes. Siete toros de Santa Inés, a los que les pudo mucho el exceso de peso. El Español, Antonio Ferrera, palmas tras un aviso y una oreja, Angelino de Arriaga, palmas tras un aviso y palmas tras un aviso, Juan Pedro Yaguno, palmas y palmas. Entrada, un cuarto. Y volvemos a España, sábado 20 de abril, Sevilla, décimo cuarta de abono. Toros de Victoriano del Río y toros de Cortés, Juan Ortega, silencio en ambos, Roca Rey, dos orejas y oreja tras aviso y Pablo Aguado, ovación con saludos y oreja. Entrada lleno de nueve billetes. Corrida de toros en palos de la frontera, Huelva. Toros de Cuadri, mano a mano, Curro Díaz, oreja, ovación tras petición y ovación. Y David de Miranda, dos orejas, silencio y ovación. Entrada lleno de no hay billetes. En Algete, Madrid, la Copa Chenel. Corrida de toros, tres toros de los eulogios, dos de Monte La Ermita, de vuelta al ruedo en el cuarto y uno de Monte Alto. Cristian Pérez, oreja y dos orejas. Cristian Parejo, ovación en ambos. Y Alejandro Mora, vuelta al ruedo y silencio. En la Salmatina Guijuelo, una novillada en solitario con novillos por este orden. El Capea, Domingo Hernández, el Puerto de San Lorenzo y Casa Sola. Marco Pérez en solitario, ovación, dos orejas, dos orejas y palma tras aviso. Entrada lleno de no hay billetes. Y la Feria de San Jorge de Zaragoza con novillos de toros de Vallisoletanos de Brazuelas, primero y segundo, que además fueron buenos. Y también de Jiménez Pascuao, Tristán Barroso, división de opiniones al saludar, silencio y ovación. Cristiano Torres, herido. Fran Fernando, que debuta con picadores oreja y ovación. Y entrada casi media plaza. Y en Villa Eseca de la Sagra, Toledo, tercera del alfarero de plata. Una novillada sin caballos, menos de media plaza. Herales de Sagrario Moreno, de vuelta al ruedo, el quinto. Iván Rejas, oreja. Salvador Herrero, vuelta. Denis Martín, silencio. Roberto Martín, ovación. El burgalés de la Escuela de Palencia. Eduardo Ruiz de Velasco, oreja. Y Sergio Rollón, oreja. Vamos a Francia, sábado 20 de abril. San Martín de Crau. La segunda de Feria, una corrida de toros casi lleno. Toros de Saltillo, Alberto Lamelas, ovación tras dos avisos de oreja. Y Damián Castaño, silencio y pitos tras tres avisos. En México, sábado 20 de abril, Aguascalientes. Feria de San Marcos, siete toros de la ganadería de La Mora. Uno de ellos de regalo, acusando la falta de fuerza en la mayoría. José Mauricio, palmas y oreja tras sufrir una herida. Daniel Luque, saludos al tercio y palmas. Y Joselito Adame, palmas, oreja y palmas en el de regalo. Entrada, tres cuartos de plaza. Volvemos a España, domingo 21 de abril en Sevilla, la última de feria. Toros de Miura, bien presentados. El Fandi, ovación con saludos y vuelta al ruedo tras petición. Manuel Escribano, ovación con saludos tras aviso y ovación con saludos. Y Esaú Fernández, oreja y silencio. Entrada lleno. Y en Zaragoza, la última de San Jorge, con toros de Álvaro Núñez y Daniel Ruiz. Alejandro Talavante, silencio en ambos. Juan Ortega, oreja y oreja. Roca Rey, silencio y dos orejas. Entrada lleno. Madrid, en los novillos de los Chospes, donde actuó el vallisoletano Mario Navas. Exagerada de presentación, aunque de manejable juego. Sergio Rodríguez, silencio tras dos avisos en ambos. Mario Navas, palmas y ovación con saludos. Bruno Aloy, ovación con saludos y vuelta al ruedo tras una leve petición. Entrada, 7.772 espectadores. Faltaron cinco, para que fueran todos siete. Volvemos a México, domingo, 21 de abril, la quinta corrida de Aguascalientes. Esa quinta de la Feria Internacional de San Marcos. Toros de José Barba, el ganado acuso falta de fuerza. Cayetano Rivera Ordoñez, palmas y palmas. Fermín Espinos Armillita, cuarto, al tercio y vuelta al ruedo. Luis David, Adame, oreja y dos orejas. Y media entrada en una tarde calurosa. Y la tercera de Zaragoza, el martes 23 de abril. También dentro de la festividad de San Jorge, cinco toros de Ana Romero y uno de Núñez del Cubillo. Desiguales de presentación y juego. Manuel Jesús Elcid, silencio tras aviso y oreja tras aviso y dos vueltas al ruedo tras una fuerte petición de la segunda y bronca al palco. Borja Jiménez, silencio tras aviso y ovación. Y Clemente, vuelta al ruedo tras petición y silencio tras tres avisos. Entrada, media plaza. Gracias, Lidia Veiga. Te esperamos al final del programa para contar lo que va a acontecer en los festejos de España y América. Seguimos las 11 y 22, perdón, las 12 y 11 minutos de esta mañana, 25 de abril. Vive los toros con Santos García Catalán. Y como todas las semanas, nos trasladamos a Palencia, donde está nuestro compañero Hugo Chancho, para hablar, obviamente, del programa Taurino por Excelencia, Grana y Oro. Hugo, buenos días. Muy buenos días, Santos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros? Pues bien, como siempre, ya sabéis. Esperando la grabación de hoy del programa Grana y Oro. ¿Qué tenemos para este fin de semana, Hugo? Pues hoy recibimos al matador de toros colombiano, que lleva fincado ya desde hace más de 10 años en Guadalajara, Juan de Castilla. El 19 de mayo torea por la mañana en la francesa Big Fessensac y por la tarde lo hace en Madrid, en el ciclo de San Isidro, separadas las dos por más de 700 kilómetros. Épica de Juan de Castilla. Su buen hacer en 2023 en la Copa Chanel, en las ventas. Y también en dos tardes en Cuellar le ofrecen este año esa oportunidad para relanzar su carrera. Además, tenemos los siguientes reportajes. Nos vamos a la salmantina Viguelo, a hombros. Marco Pérez, en su debut con caballos en su provincia, ante cuatro novillos. De allí nos vamos a Sevilla, con el final de la feria de abril, desde el jueves 18 al domingo 21. La puerta del príncipe para Roca Rey, dos orejas, Emilio de Justo, oreja del Cid, Pablo Aguado y Esau Fernández. Vuelta al ruedo, el Fandi, ovaciones, Dani Luque, Sebastián Castilla y Manuel Escribano. Y silencio, Morante de la Puebla y Tomás Rufo. Hablamos también de la Copa Chanel, con las tres orejas de Cristian Pérez, vuelta al ruedo, Alejandro Mora y ovación, Cristian Parejo. Por cierto, que ya se conocen los clasificados a la final de esa tarde, pasando a la final los dos tocayos. Cristian Pérez y Cristian Parejo. También hablamos del circuito de novilladas de Andalucía. A hombros, Javier Zulueta y Pedro Gallego. Y silencio, peregrino, en atarse. Cruzamos el charco, nos vamos a Aguascalientes, a México. Como contamos, hasta el martes 23, incluido tres orejas, Diego Sánchez y Luis David. Una, Antonio Ferrera, José Mauricio y José Lito Adame. Vuelta al ruedo, Armillita y Palmas, Daniel Luque y Ginés Marí. En Valladolid hablaremos del premio Tauromaquia de Castilla y León para la doctora Marta Pérez. Y en Salamanca, homenaje a Juan Antonio Ruiz Espartaco. Dentro del noticiario de la actualidad. En Salamanca, Zaragoza, dos orejas, Roca Rey y Juan Ortega. Una, el Cid y Vuelta al ruedo. Obviamente, en Palos de la Frontera, dos orejas, David Miranda. Y en Madrid, novillada en las ventas. Con Vuelta al ruedo, Bruno Aloy. Y saludos del vallisoletano Mario Navas. Y el abulense Sergio Rodríguez. Que, por cierto, recordamos que toma la alternativa este sábado 27. Y acabamos con, ojo santos, que no lo he tenido que estudiar en francés. San Martín, Ducro, en Francia, Oreja, Alberto, Lamelas. Y saludos, Damián Castaño. Dominas todos los idiomas, Hugo. Me da gusto. Yo no lo vi en el colegio. Tengo que estudiarla ahora. ¿Has visto? Bueno, pues hasta la semana que viene y que sea una perfecta grabación. Saludos al jefe, a mi jefe televisivo, al gran Carlos Martín Santuño. Te lo digo, Santos. Muchas gracias. Un abrazo. Y bueno, ya saben que en la emisión de Grana y Oro, la pueden ver en Castilla y León Televisión, el viernes a las 11 y sábado a las 12.45 en las 7 y sábado a las 15.25 también a las 7 y el domingo a las 20.55 en la 8. También a la carta en castillaleontelevisión.es barra granayoro y en la plataforma Juan Toros. Nos vamos a Madrid, Ángel de Andrés. Vive los toros con Santos García Catalán. Es Ángel y de Jesús, además. No de Andrés, por favor, Santos, no te confundas. Estamos entre santorales. Ángel, Jesús, Santos, una maravilla. Leti, buenos días. Estamos protegidos entre santorales. Estamos protegidos. Bueno, que nos tienes que contar un montón de cosas de lo que ha ocurrido en tu terruño habitual, prácticamente, que no de nacimiento. Cuéntanos. Bueno, en el habitual han pasado muchas cosas y en el de nacimiento también, que ya tenemos feria. Nos vemos en Burgos. Todos los que vayan por allí estaremos. Desde el día 28, además, tenemos programa de televisión. Voy a hacer un poco de propaganda. Tenemos programa de televisión. Estaremos en el periódico también. Así que por allí andaremos en feria. Pero aquí en Madrid han pasado muchas cosas. Ya comentabais lo que había pasado en las ventas el pasado domingo. Allí estuvimos viendo a los dos paisanos, tanto a Mario Navas, que vaya paliza le dieron los novillos, como a Sergio Rodríguez, que estuvo muy bien y pudo haber cortado una oreja de peso de no haber fallado con espadas. Pero es que este fin de semana todavía tenemos más, porque viene cargadísimo de festejos aquí en la Comunidad de Madrid y varios, además, con presencia de profesionales de Castilla y León. Por ejemplo, en Valdetorres del Jarama, el sábado, tenemos una corrida mixta en la que estará Marco Pérez, el novillero salmantino. Pero también ese día, aunque por la mañana, tendremos presencia ganadera de Castilla y León, de raso de portillo, en San Agustín de Guadalís, en esta feria de tres pullazos, que es una feria especial que organizan aficionados. Además, también en San Agustín, para quien quiera echar el sábado completo, por la tarde, también presencia de Castilla y León, en este caso, de un burgalés, de Morenito de Aranda, que lidiará a toros de Pala y de Conde de la Corte, junto a Sánchez Para y Ángel Sánchez. Esta feria de tres pullazos, hay que decir, que tiene ese punto torista que le gusta a estos aficionados. Y al día siguiente, el domingo, aunque hay toros también en las ventas, hay toros en muchísimas otras localidades. Por ejemplo, en San Martín de Valdeiglesias, la Copa Chenel, ya decíais que se han clasificado ya Cristian Parejo y Cristian Pérez, pues tendremos la siguiente semifinal. Y en este caso, la parte castellano-leonesa será en los toros, porque parte de esa ganadería, ya saben que es desafío ganadero, pues son de José Enrique de Valdefresno, José Enrique Fraile de Valdefresno, toros para Rafael de Julia, Luis David Adame y Miguel Ángel Pacheco. En este caso, el desafío ganadero de José Enrique Fraile de Valdefresno será contra, queda muy mal decir contra en los toros, pero bueno, contra la ganadería de Buenavista. Aparte de esto, hay más festejos, hay ya sin presencia de Castilla y León, también en San Agustín de Guadis por la mañana habrá toros de Dolores Aguirre, en las ventas ya han acabado las noviadas, empiezan las corridas de toros, que ya se va a enlazar con este Puente de Mayo, que es tan tradicional en Madrid, y también en Móstoles, después de muchísimos años sin toros, además se ha colgado el no hay billetes en esta localidad madrileña, porque vuelven los toros con Talavante Cayetano y Gonzalo Caballero, que matarán toros de Monte de la Ermita, así que quien esté por Madrid este fin de semana no va a ser por planes taurinos, porque tiene donde elegir, la verdad. Buena feria montado en tu pueblo, en tu pueblo grande, el de la bella catedral, en Burgos. La verdad es que es una feria que a mí me parece cuanto menos diferente, es decir, hay carteles que solo se han visto de momento, o solo se van a ver en Burgos, y eso, quieras que no, que estamos acostumbrados a que las ferias de segunda se repitan mucho los carteles, ya es un aliciente para ir a verlo, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, ese cartel de Valdeyán, que es verdad que son toreros lidiadores y un poquito gladiadores, pero también con ese punto de arte, ese curro Díaz Morenito y David de Miranda, aparte, lógicamente, de todas las figuras, y a mí me hace también tremenda ilusión la alternativa de nuestro Ismael Martín. Tengo mucho cariño, porque estaba en el circuito de novillas cuando yo estaba allí trabajando también, y ha retransmitido conmigo, y ojalá tenga mucha suerte, además, en un cartel de banderilleros que en Burgos siempre, siempre, siempre ha llevado a muchísima gente a los tendidos. Y Enrique Ponce y Pablo Hermoso de Mendoza en su despedida del coso burgalés. Ellos completan con esa despedida, la verdad es que Enrique se cayó del cartel de Burgos, esto es la anécdota, justo el día antes de anunciar esa retirada, que ahora le tiene fuera del mundo del toro, pues justo estaba anunciado en Burgos y no acudió, porque cortó la temporada. Fue sustituido por Diego Urdiales y ahora vuelve para despedirse con ese cariño, además, que le tienen los burgaleses. No hay que olvidar que Enrique Ponce fue quien indultó a ese primer toro que se indultó en el plantío, ese toro de Bañuelos, Gamarro, que todos los burgaleses recordamos y tenemos en la memoria, y se le tiene mucho cariño porque ha triunfado muchas veces en Burgos. Bañuelos, por cierto, que también estará, evidentemente, es el otro Burgales que estará. Por desgracia, no hay novilladas porque así lo ha considerado la empresa. Yo creo que podían haber intentado una mixta porque el pliego se lo permitía, por ejemplo, como hicieron en Valencia, con Pablo Hermoso, Morante y Nec Romero, haber metido ahí a Jarocho ya que tenemos solo un novillero. Pero bueno, seguro que Jarocho tiene una carrera larga y le vemos en Burgos, que es lo que deseamos todos los burgaleses. Y la presencia omnipresente siempre de nuestro consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Toros, Gonzalo Santonja, que fue un poco el padrino de esa inauguración. Se presentó ayer, la verdad es que, Tauro, Emocion, todo este tema de presentaciones, luego ya cada uno que opine sobre cómo organizan las ferias, pero todo el tema este de presentaciones, de darle categoría a las ferias, lo hace muy bien. Y ayer hicieron un acto precioso en el Monasterio de San Juan y presidido, porque al final era el cargo de más rango por Gonzalo Santonja, estuvo también la alcaldesa de Burgos, que habló allí, varios de los protagonistas, Ismael, que hablábamos, por ejemplo, estuvo también el rejoneador de Valladolid, estuvo Sergio, estuvo Morenito, Jarocho también, que recibió un premio, porque se utilizó también esa gala de presentación de carteles para dar los premios del año pasado. Estaba Juan Pedro, evidentemente, como grandísimo triunfador, que vuelve este año, porque ellos se comprometieron a traer a los triunfadores del año pasado y vuelven tanto Juan Pedro, que indultó un toro, como quien indultó ese toro. Fue Daniel Luque, que también está precisamente en la despedida de Enrique Ponce. Así que yo creo que es una feria, lo que decía, sobre todo diferente, que se pueden ver, por ejemplo, a ese cartel de banderilleros, que igual no está en otras plazas, a esos toreros artistas con una corrida de Valdeyán, está Morante con Roca, Ponce con Luque, yo creo que hay muchos atractivos. Además, la feria de Sevilla también lo ha revalorizado, porque está uno de los triunfadores como se escribano, por ejemplo, aparte evidentemente de Luque y Roca Rey, y yo creo que tiene cositas de interés. Hay alicientes, sin duda. Leti, muchísimas gracias por tu aportación siempre al programa. Gracias a vosotros y nos oímos la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. Nos vamos a ir a Teruel. Porque Teruel acogerá desde hoy jueves hasta el sábado el undécimo Congreso Mundial Taurino de Veterinaria bajo el lema El Toro de Lidia como Patrimonio Genético. Hablamos con el veterinario, ganadero y escritor Adolfo Rodríguez Montesinos, que es coordinador del Congreso. Un Congreso que organiza la máxima autoridad, en este caso, de los veterinarios españoles, que además el presidente es el vallisoletano Luis Calvo. Adolfo, buenos días. ¿Todo preparado? Hola, buenos días, Santos. Pues sí, aquí a las cuatro y media de la tarde, si Dios quiere, comenzará el Congreso. Pues muy bien, Adolfo Rodríguez Montesinos, que como decimos es veterinario, además presenta un libro, es ganadero y escritor. ¿Qué tal esos toros de origen santacolomeño con encaste Buendía, encaste santacolomeño con origen Buendía, Adolfo? Bueno, pues en lo artístico viene lo económico fatal, que suele ser lo habitual para todos los ganaderos. Nosotros vivimos unos tiempos muy difíciles en cuanto a los costes de mantenimiento que tienen los toros. Este año ha sido terrorífico el coste que ha tenido la paja, que era siempre, bueno, un elemento con el que no se contaba que pudiera alcanzar unos valores tan estratosféricos y los costes de producción pues van muy elevados y encima cuando salimos de una pandemia que prácticamente ha tenido todo el sector ganadero bloqueado durante dos temporadas. Por otra parte, pues siempre tiene, como esto fundamentalmente se hace por afición, pues uno tiene la ilusión de que salga el toro, el novillo, que salga bien y que por lo menos obtengamos esa compensación moral. El título de este congreso, Adolfo, quiere destacar el papel fundamental que juega el veterinario en el desarrollo de los festejos taurinos y su vinculación con la sanidad y el bienestar animal. ¿Qué nos vamos a encontrar en este congreso de Teruel? Bueno, pues fundamentalmente el toro como protagonista, que es algo que ya lo hace distinto de la mayoría de los congresos. Es decir, este no es un congreso que se haga mirando al torero. Es un congreso que se hace pues viendo la base del espectáculo taurino, la base insustituible, el primer gran protagonista de la fiesta que es el toro. Y entonces reivindicamos que se reconozca la raza de Lidia como patrimonio nacional genético, que se blinde, que se proteja para poder garantizar su futuro. Nos preocupamos también de todos los aspectos de su selección, de su mejora. Nos preocupamos también de su integridad, algo que la integridad del toro es algo que ha quedado como trasnozado. Fue un tema del que se habló mucho y fue un tema de vanguardia en los años 80 y 90 del pasado siglo XX, pero ahora pues muchas veces vemos salir toros en plazas y nos preguntamos dónde está el rejoneador y sin embargo es en corridas de toros de a pie y nadie repara en esto y nadie denuncia esto. Entonces los veterinarios queremos hacer también una llamada tensión con respecto a esta cuestión que la ética de la fiesta está basada en la integridad del toro que se lidia y que es un aspecto fundamental. En definitiva el toro como digo va a recorrer todas estas jornadas este Congreso Mundial y bueno pues se va a abordar desde muy diferentes perspectivas pero como digo como gran y único protagonista el toro en este Congreso Mundial el taurino. Así es son ocho ponencias y cuatro mesas redondas entre las cuales tenemos que hablar obviamente como diría como digo Umbral de mi libro A contracarencia Adolfo el último libro que se ha editado a través de Adolfo Rodríguez Montesinos autor del libro cuéntanos qué es contracarencia. Bueno pues A contracarencia es un compendio de anécdotas vivencias y relatos relacionados con el mundo de los toros cuando me planteé escribir esto empecé por la parte de anécdotas que había conocido de primera mano o incluso algunas pues en las que me había envuelto en alguna oportunidad a lo largo de toda mi vida profesional eso constituye la primera parte del libro pero sobre todo hay algunas anécdotas que no están escritas en los numerosos libros sobre esta materia que se han publicado y que es una pena que se vayan perdiendo y que esa tradición no pasen a las generaciones siguientes no es solamente este el motivo principal del libro sino pues que también me dedico pues a explicar cuestiones en las cuales he participado y vivido a lo largo de toda mi vida profesional y también pues algunos relatos son bastante heterogéneos y realmente pues están abordados desde las diferentes perspectivas con las que yo he conocido el mundo taurino siempre obviamente hay una que es la que todos tenemos en común que es la de aficionados a la fiesta de los toros pero en mi caso también pues está la de ganadero de toros bravos la de veterinario dedicado pues fundamentalmente al toro de lidia y también mi trabajo en el periodismo taurino en los años en los que lo ejercí es un poco un compendio de todo este tipo de cosas muy bien Adolfo Adolfo Rodríguez Montesinos ganadero veterinario primero veterinario que es su profesión ganadero y escritor que mucha suerte que salga bien esta coordinación del Congreso Mundial de Veterinaria y que mucha suerte con el libro Adolfo muchas gracias Santos un abrazo fuerte igualmente nos vamos a ir a Valladolid vamos a quedar en Valladolid porque vamos a comentar el premio tauromaquia porque el pasado jueves se celebraba en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid la entrega de los premios Castilla y León en varias modalidades entre ellos el de tauromaquia y se fue a la doctora y zurujana vallisoletana Marta Pérez tras el programa el jueves pasado nos acercamos al acto la felicitamos a la doctora y grabamos esta conversación estamos con la doctora Marta Pérez que acaba de recoger el trofeo tauromaquia de la Junta de Castilla y León doctora enhorabuena muchísimas gracias Santos bueno como se siente uno después de recibir este preciado galardón donde las figuras del toreo como el Biti capella y demás es usted una torera auténtica pues la verdad es que estoy muy contenta muy emocionada y es una responsabilidad muy grande todo viene bueno pues que esos 100 festejos casi al año o largos que se hace usted un montón de kilómetros pues en las enfermerías en las plazas en las móviles y tratando de como decía alguien referente a los cirujanos taurinos los ángeles de los toreros si intentamos hacer la mejor asistencia sanitaria que podemos en lugares de trabajo que no son nuestros lugares de trabajo habituales y la verdad es que hacemos muchos kilómetros vamos a muchos pueblos atendemos plazas grandes plazas pequeñas festejos serios festejos populares y lo intentamos hacer lo mejor que podemos la verdad a raíz de lo de la lesión vamos a la cogida gravísima en cuella de Manuel Díos de Guarde usted ahí fue un auténtico ángel de la guardia fue una jornada muy grave le afectaba todo el paquete femoral tanto arteria como vena y es de las heridas por hasta de toro que que te ponen a prueba pero bueno lo pudimos solucionar luego tuvimos ese mismo año en septiembre tuvimos otra jornada muy similar en un corredor en el toro de la vega y también bueno también lo pudimos lo pudimos arreglar afortunadamente no es una jornada que tengamos todos los días pero la afectación del paquete femoral es la jornada que tenemos todos los cirujanos en las plazas realmente como se presenta esta temporada que parece que hay muchísimo auge sobre todo en populares ¿no? hay muchísimo trabajo hay muchísimos festejos populares este fin de semana ya ya tenemos trabajo y el próximo y el próximo hay muchísimo este verano yo creo que vamos a tener muchísimo trabajo hay muchos muchos festejos populares y muchos festejos serios también pues nada a torear en los quirófanos que a usted se le da de maravilla enhorabuena muchísimas gracias las doce y media pasadas y nos vamos a ir a Soria Soria existe por supuesto y además taurinamente hablando hay mucho que hablar del tema sobre todo de la presentación de plicas para la adjudicación de la chata ese coso taurino tan bonito como popularmente se le conoce y allí está nuestro compañero y amigo José Luis Chahín buenos días buenos días ¿qué tal llevamos la vida? bueno perfectamente oye va para adelante va para adelante que no es poco sin trabas ¿qué ha pasado con la presentación de plicas de la adjudicación del coso taurino la chata José Luis? bueno la chata la chata aunque es coloquialmente conocida realmente es el coso de San Benito y de hecho la peña taurina soriana junto con el ayuntamiento hemos propiciado el concurso de pasodobles taurinos para que la plaza de toros de Soria el coso de San Benito tenga su paso doble que no lo tenía hasta ahora y se va a llamar así el coso de San Benito en los próximos días se cerrará el plazo y ya informaremos del tema pero a lo que me decías el tema fue que el viernes pasado se cerraron los se cerró el tiempo de poder ofertar a las 7 de la tarde del viernes del viernes pasado solo ha trascendido que han sido 6 firmas comerciales las que han han podido meter oferta pero de ellas no se sabe nada porque la mesa de contratación en estos momentos todavía no se ha reunido para abrir el sobre A que es el primero que se va a abrir que es el sobre administrativo continente de todos los temas administrativos de los requisitos que se les piden a las empresas para poder concursar y darlas por válidas o inadmitidas claro en ese caso tendrían que darles creo que hasta 3 días para poderlos usanar y luego ya sí luego a partir de ahí con las que sean admitidas si son las 6 las 6 pues ya se pasará a abrir el sobre T que es el continente de los carteles y luego ya posteriormente el sobre B que es el de las ofertas económicas y que se cuece que se oye que se rumorea José Luis en torno a esas plicas pues hombre lo que hemos podido saber nosotros que de esos 6 da un arriesgo de equivocarnos claro pues puede haber un repetidor del año pasado de las 4 que concursaron que sería Taurina de Buendía Jorge Buendía y luego tendríamos otras 5 pues posiblemente novedosas están trascendiendo nombres por ahí y bueno pues ya digo a un arriesgo de equivocarnos pero bueno pues una puede ser Ignacio Ríos la sería la segunda la tercera Eurotauro Luján la cuarta José Montes con alguna de las firmas de las multitudes de firmas con las que se trabaja otra Toriles Toriles del Sol ahí podría estar un antiguo empresario de Soria que vino aquí con Caparrós en los años primeros en 2009 o por ahí que es El Oguinillo y nos queda una que es Emilibia Emilibia que es la empresa que viene con con Thierry Robert Cabozón Thierry el francés que llevó la plaza del Burgos el año pasado eso es las pesquisas que nosotros hemos podido indagar pero oficiosamente o sea oficialmente no hay nada bueno José Luis no ven ustedes como hay temas taurinos para tratar sin duda interesante lo de los pasodobles bueno pues sí además pues eso yo el año pasado en la fiesta de San Juan precisamente en Cañada Onda en Balonsadero después del desencajonamiento de los novillos me encontré con el maestro Aceña en la zona de los Chiringuitos en Cañada Onda ya digo y le propuse el tema le dije oye mira el año que viene se cumplen 170 años del coso de San Benito de la plaza de La Chata que es el asentamiento originario que ambos comparten porque La Chata fue reformada en 1963 y como yo digo ya le crecieron dos narices que son las dos torretas para quien la conozca las dos torretas que tiene y se subió de alzada por lo tanto ya no es tan chata como la originaria y entonces le propuse que con este 170 aniversario y el 70 aniversario que la Peña Taurina Soriana cumplimos precisamente también este año pues oye que nosotros nos echábamos para adelante y revitalizar otra vez el concurso de pasodobles don Francisco García Muñoz que llevaba 10 años que había desaparecido muy bien José Luis y entonces bueno nos hemos echado para adelante con el primer premio y daremos 3000 euros de premio al pasodoble ganador la Peña Taurina Soriana que preside nuestro compañero y amigo José Luis Chahín gracias José Luis hasta otra ocasión buenos días hasta la próxima buenos días seguimos las 12 y 37 minutos van a ser y nos vamos a trasladar a Zamora vive los toros con Santos García Catalán porque en Zamora hay un torero un torero muy interesante se llama Alberto Durán y por ejemplo decía Paco Cañamero en el marzo del 2023 volvía a vestirse de luces Alberto Durán y a nadie dejó indiferente y Alberto es un valor en alza un torero de aficionados y catadores del clasicismo con el que se debe contar a quien hay que dar una continuidad y además es el símbolo taurino de su Zamora torero buenos días muy buenos días Santos ¿cómo estamos? bien 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 seguís entrenando entrenando con esa ilusión que siempre tienes y dispuesto a dar la cara donde se presente ¿verdad? así es más que nunca ahora mismito me pillas aquí en la placita de la finca que tenemos familiar y aquí estoy entrenando un poquito sí cuéntanos a quien no te conoce ¿quién es Alberto Durán? bueno no sé si uno es el más indicado para para definirse pero bueno creo que un torero especial en el sentido de lo diferente con una personalidad muy muy acusada y bueno que intenta hacer el toreo o entiende el toreo de la manera más pura y clásica posible y bueno por eso he intentado desde que he sido bueno desde que he sido muy niño y desde que empecé a querer ser torero he intentado beber de las mejores fuentes de toreros de otra época y que inculcaban unos valores que quizá ahora no se vean tanto ¿cuántos años de alternativa Alberto? pues el pasado año en la fe de mi tierra se cumplió se cumplió la década de alternativa y bueno pues ahí vamos a por el undécimo decía también Cañamero pero su identidad vertebrada en la esencia de la torería es su aval para volar más alto porque ese torero a nadie deja indiferente ¿estás anunciado ya en la feria de tu tierra en la feria de San Pedro? Me gustaría decir que sí pero de momento no ha habido acuerdo y bueno a falta de que salgan los carteles y pueda haber otro otro contacto con la empresa y llegue a buen puerto pues tengo que decir que desgraciadamente pues no va a poder ser cuando dices que no ha habido acuerdo es que se pusieron contigo para hablar para incorporarte en los carteles al contrario me ha apoderado se puso en contacto con el empresario y bueno la respuesta fue negativa creo que fue por el mes de febrero y el argumento que dio es que ya lo tenía cerrado y que no había nada que hacer ¿quién es tu apoderado Alberto? sorpresa de última hora como digo estamos fuera ¿quién es tu apoderado? ¿cómo? perdón ¿quién es tu apoderado? bueno pues me ha empezado a apoderar este invierno Pablo Salogar Pirri el de la saga el de la saga de los Pirri ¿no? de los banderilleros exactamente de esa gran saga una gran saga oye Alberto ¿cómo tienes planificada la temporada? porque tú estás entrenando sigues con la ilusión para ver si te llaman y ponerte en los carteles tuviste experiencia en la Copa Chanel tienes experiencia sobrada ya con 10 años de alternativa ¿qué pasa? ¿por qué no te llaman a las empresas Alberto? bueno un cúmulo de muchas circunstancias que estaríamos durante horas y horas hablando una de las principales es de que cuando voy de noviembre a Madrid mi última tarde la fea de San Isidro pues no ruedan las cosas era el día esperado por toda la afición que tanto me había seguido hasta ese día la afición de Madrid me refiero y que tanto me había apoyado y ese día no salen las cosas rompo con mis apoderados y a partir de ahí bueno pues por la relación que tenían mis antiguos apoderados con la empresa bueno pues se hace imposible el poder volver a a torear en Madrid y ni siquiera pude despedirme de Novillero después de todas las grandes tales que creo que que se dio cuando toreé 10 tales en solo 10 meses y eso hizo que al no contar con con ese aval y esa fuerza que te puede dar Madrid pues que tuviera que recurrir a tomar una alternativa al año siguiente en mi tierra pues ya sin el ambiente que me precedía de los años anteriores gracias a esas tales mencionadas de Madrid y lógicamente cuando no se tiene esa fuerza y pasas al siguiente escalafón en el que la competencia es mayor y luego también iba a decir que hay menos correa de toros y ese año coincide que fue el año en el que por la crisis hay una reducción de casi el 50% de correa de toros de festejo mayores al año respecto al año anterior y bueno pues un cúmulo de cosas en esos años hay muy pocos festejos en mi tierra no se me ha apoyado prácticamente nada no te veo algo prácticamente bueno no te veo algo nunca en ningún pueblo en los que haya andado corrida de toros ni en toro ni en Fuentesabuco ni en Benavente etcétera etcétera en fin entonces claro se me ha hecho muy muy costa arriba el ir a pedir que me pongan en acotar en corridas de toros fuera de mi tierra cuando no me primero no me ponen en mi tierra bueno Alberto por eso queríamos llamarte darte nuestro apoyo desde aquí a los toreros de Castilla y León sobre todo a ti que eres un buen torero y desearte toda la suerte del mundo muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte venga muchísimas gracias Santos muchas gracias las 12 y 43 minutos las cosas que tiene el toro que es triste nos vamos a ir de viaje nos vamos a ir a ver si localizamos que creo que sí a Marisa Vázquez Marisa Vázquez es la directora de los servicios informativos de Castilla y León Televisión y ha tenido la generosidad de incluir en su espacio abierto un tema taurino ole las directoras con clase y arte Marisa buenos días hola muy buenos días encantada de estar con vosotros esta mañana enhorabuena cuéntanos cómo surge la idea y qué podremos ver en espacio abierto mañana viernes a partir de las 22 20 horas en las 7 de Castilla y León Televisión bueno pues la idea surge de unas cuantas casualidades encuentros con gente del mundo del toro que te traslada una visión absolutamente diferente alternativa a lo que estamos acostumbrados me llamó poderosamente la atención todo lo que envuelve a la tauromaquia la historia evidentemente que vincula a la tauromaquia con Castilla y León que se remonta al siglo XVI y sobre todo todo lo que es el potencial del sector hablamos de 850 millones de euros que mueve el sector de 13.000 personas empleadas pero y lo más importante del futuro hemos podido hablar con la gente con las personas que más saben de tauromaquia hemos hablado con Carlos Antoyo evidentemente con Gonzalo Santonja con Mauricio Amazo ganadero y con un joven novicero Mario Navas que nos ha dibujado un escenario muy positivo para el mundo del toro después de las crisis de 2010 pospandemia pues ahora se dibuja un escenario para el mundo taurino alentador sobre todo porque el pueblo se mueve y los jóvenes cada vez se muestran más interesados por el mundo del toro y eso es todo lo que voy a contar el viernes a las 10 y 20 en Castilla y León Televisión la verdad es que ha sido muy gratificante que maravilla una periodista la directora de los servicios informativos de Castilla y León Televisión que se ha empollado la tauromaquia de pe a pa que agradable que es esto porque nos están dando por todos lados Marisa los antitaurinos bueno es una de las cuestiones que yo hablaba con Pedro Gutiérrez Moya que es la entrevista la gran entrevista de espacio abierto al margen de todos estos grandes que te he mencionado he estado hablando con el niño de la capea en su tierra en ese paraje impresionante donde donde tiene su granado que es en tierra de Levesma y él me lo contaba que han sido unos ataques pero que que han estado con el trasfondo de la política de gente que precisamente a través del desconocimiento denosta y martiriza a la gente del mundo de toro y afortunadamente habéis podido hacer piña habéis hecho una un envoltorio de fuerza todos los amigos de los toros en España que bueno que le ha permitido sobrevivir Gonzalo Santonja nos lo decía creo que han sido muchos los ataques que ha recibido la historia el mundo del toro y ha salido indemne de todos Carlos Santonja lo decía es como la prensa siempre se decía el periódico el papel va a morir pronto y ahí sigue bueno pues es un poco creo lo que le está sucediendo a la tauromaquia pero lo más importante y te vuelvo a lanzar el mensaje los jóvenes son los que afortunadamente se vuelven a interesar por el mundo del toro y eso es la garantía del futuro así es pues muchísimas gracias Marisa esta casa efectivamente a través de vive radio toros castilla león a través del programa taurino semanal 30 años ya en candelero que lo dirige Carlos Martín Santoyo yo y su equipo que grana y oro y por si faltaba algo castilla león televisión a través de los servicios informativos en ese programa que es espacio abierto Marisa Vázquez nos va a ofrecer mañana viernes a partir de las 22 20 horas en las 7 de castilla y león televisión buen viaje Marisa y muchísimas gracias por tu aportación muchísimas gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que necesite y muchas gracias gracias un abrazo buen viaje seguimos las 40 las 12 48 van a ser y nos vamos a ir a Sevilla vive los toros con Santos García Catalán habíamos quedado con nuestro paisano y amigo paisano de Villarroledo de mi tierra albaceteña y amigo entrañable Luis Fernando Angosto Madrid allí está un montón de años lleva ya es prácticamente sevillano de adopción y hablamos nos va a comentar el remate de la feria de Sevilla además de hablarnos de Juan Ortega el centro de Sevilla no de moda y del Valle Soletano Mario Navas Luis Fernando buenos días sí Luis Fernando tenemos un ruido de fondo no sabemos que ha podido ocurrir lo va a intentar nuestro compañero Ángel de Jesús de nuevo porque lo teníamos ya lo teníamos en el redil pero se nos ha escapado pero bueno es lo que lo que hay en estas cosas del teléfono Luis Fernando buenos días bueno vamos a intentar la llamada nos dice nuestro compañero Ángel de Jesús decirles que la feria de Sevilla este año ha sido por un lado apoteósica extraordinaria muchas puertas del príncipe toros buenísimos no precisamente de grandes marcas pero sin duda ha sido una una feria interesante nos hablaba Luis Fernando Angosto Madrid días pasados de esa feria y queríamos rematarla porque nos habló hasta hasta unos días después hay que rematarla con los últimos cuatro días Luis Fernando buenos días no sé qué está ocurriendo bueno vamos a decirle a nuestra compañera Lidia Veiga que venga para rematar el tema con con lo que va a acontecer de las corridas y los festejos que va a haber desde hoy jueves al miércoles 1 de mayo ahí está toreando nuestro compañero Ángel de Jesús que la verdad es que cuando fallan los teléfonos fallan los invitados pues nos ponemos un poco nerviosos porque no sabemos qué puede ocurrir vamos a ver a nuestra compañera Lidia Veiga que ya se va a encontrar con nosotros mientras tanto le vamos a comentar a nuestro técnico otro número de teléfono con el fin de que podamos contactar con Luis Fernando Angosto Lidia buenos días muy buenas otra vez de nuevo te dejamos solita un minuto para tratar de contactar con nuestro compañero de Sevilla vale pues vamos a repasar los festejos más importantes a celebrar desde hoy día 25 de abril jueves hasta el miércoles 1 de mayo comenzamos en México el jueves hoy jueves 25 en Aguascalientes toros de Corlomé para el regioneador Javier Fontanet Joselito Adame Rocarrey y Diego San Román si volvemos a España y nos vamos a mañana viernes 26 de abril vamos hasta Gallegos de Argañán en Salamanca un festival netamente salmantino tres novillos de Valrubio para Damián Castaño Manuel Diosleguarde e Ismael Martín mañana viernes también en México en Aguascalientes toros de Santa Inés para Sebastián Castella Leo Valadez y Diego San Román si ya pasamos al sábado día 27 aquí seguimos en España Mérida en Badajo toros de El Pilar para Morante de la Puebla Talavante y Rocarrey en Ávila toros de Monte La Hermita para Miguel Ángel Pereira Daniel Luque y el abulense Sergio Rodríguez que tomará la alternativa en Valdetorres de Jarama en Madrid una corrida mixta seguimos en el sábado 27 de abril toros de los Espartales para Rejones Domingo Hernández y dos novillos de los Eulogios para el rejoneador Diego Ventura el diestro Fernando Adrián y el novillero Marco Pérez en San Agustín de Guadalix en Madrid una feria tres pullazos toros de Pala y Conde de la Corte para Sánchez Vara Morenito de Aranda y Ángel Sánchez también en la misma localidad en San Agustín de Guadalix en el Matinal novillos de Isaías y Tulio Vázquez y el raso de Portillo para Joao Dalba y Miguel Andrades parece que tenemos ya a nuestro invitado a nuestro compañero Lidia y no te muevas de aquí porque ya vamos a rematar claro porque el sábado ya hemos repasado todos los festejos en España nos tenemos que ir a México claro porque además Lidia es como Ángel de Jesús otra torera de las ondas que nos echa la mano en este sentido Luis Fernando buenos días buenas tardes ya bueno buenas tardes pero yo aquí decimos que hasta que no comemos no hay tardes ¿cómo estás? bueno bien y además con los problemas que hemos tenido de conexión anteriormente me he dado la oportunidad de oír Manolete y de recordar a nuestro querido paisano el insigne pintor Tete Núñez Cortés así es que era un hombre que le gustaba ese paso doble como su propia vida así es cuéntanos vamos a rematar la Feria de Sevilla que nos hemos quedado en que las cuatro últimos festejos destaca lo más importante y luego nos das una pincelada de ese gran torero que es Juan Ortega si nos quedamos acuérdate en el día que se iba a lidiar la quinta muy bien de presentación en el que el Cid tuvo la suerte de coger al mejor toro que fue el primero que si no es por la la de la lo hubiera cortado a las dos orejas lo importante es que se vio al Cid reposado y buen torero y Emilio de Justo que le cortó otro par de orejas a esa corrida y destacó no tanto Daniel Luque que se llevó el peor lote tengo que decirte que Alcurrucén también tuvo una gran presentación pero no tanto de casta ni de bravura y ninguno de los tres tanto Morante como Castella y Tomás Rufo pudieron destacar lo que se debería Castella quizá hizo para mí una de las faenas de capote más importantes de la feria y luego hubo otro chasco ganadero con lo de Victoriano del Río aunque permitiera salir a hombros a ese ciclón de la tauromaquia que llena plazas a Dios gracias que se llama Roca Rey pero ni Juan Ortega ni Pablo Aguado que también para mí dio la estocada de la feria pues ha llegado a lo que ellos quisieran con esos toros tan apetecibles y tan apetecidos por las figuras y lo de Miurada estuvo en Miurada y los tres toreros extraordinarios Escribano volvió a ratificar quien es un torero de casta después del palizón recibido en la corrida de Victorino Martín el Fandi quizá que debía haber prestido premio con una oreja y el tercer Saúl Fernández bueno pues cortó una oreja también de casta yo creo que había que destacar Santos algunas cosas una de ellas como el público ha llenado sin billetes siete tardes y algunas ha rozado el sin billetes por muy pocas entradas salvo los primeros días de la preferia entradas extraordinarias dos el bajón de afición y calidad de la plaza de toros de la maestranza tengo que destacar que es bueno que vaya al público que vayan jóvenes pero hay que ir diciéndole que un chorro manso no se le puede pitar ni se le puede pedir devolver yo creo que la feria en general ha sido positiva los premios tanto de los maestrantes como del corte inglés de la puerta del príncipe han recaído justamente en ese torero Daniel Luque que ha estado a un muy buen nivel que la mejor faena ha sido Juan Ortega Juan Ortega está en otra galaxia Juan Ortega tanto con el capote con la muleta hasta con la espada se ha hecho un gran estoqueador te puedo decir que está a los niveles que a los muy buenos aficionados que nos gusta ese toreo nos ilusiona y nos hace hacer kilómetros danos una pincelada de Mario Navas Luis Fernando que se nos acaba el tiempo por favor Mario Navas ha sido yo creo que un descubrimiento por mi parte cuando toreaba sin caballos en el examen de escuelas taurinas y yo creo que en Madrid ha demostrado que hay torero en Valladolid y que hay que tener paciencia con él cuando se tiene el duro se puede cambiar en cualquier momento que alegría que nos das gracias por esa oportuna y también relatada crónica desde Sevilla Luis Fernando paisano amigo buenos días y muchas gracias un abrazo y buenos días si no hemos comido un abrazo Luis Fernando seguimos Lidia donde nos habíamos quedado pues nos íbamos a México Santos a Aguascalientes el sábado 27 de abril Toros de los Encinos para José María Manzanares Isaac Fonseca y Arturo Gilio y si te parece pasamos al domingo muy rápido en Madrid Toros de Arauz de Robles para Curro Díaz David de Miranda y Juanito y en Ciudad Real Toros de Luis Algarra para Morante de la Puebla Emilio de Justo y Rocarrey y el Madrid el 1 de mayo concurso de ganaderías ¿no? sí con ovillos de Concha y Sierra Monte Alto Ángel Luis Peña Aurelio Hernando Cerro Longo y los hermanos Sandoval para Jesús Moreno Juan Herrero y Alejandro Chicharro las notas informativas pues la Peña Palentina dentro de su ciclo número 60 de charlas taurinas celebra mañana la penúltima con la presencia de la ganadera Concha Hernández de la ganadería Domingo Hernández será en la sede de la calle Mayor Antigua número 46 a partir de las 8 de la tarde ¿y los finalistas del décimo alfarero de plata? pues el novillero burgalés Ruiz de Velasco de la Escuela Taurina de Palencia se ha hecho un hueco para la semifinal del décimo certamen alfarero de plata de la toledana Villa Seca de la Sagra que se celebra el próximo sábado el 27 Ayer se presentó la feria taurina de Burgos cuatro coreas de toros una de rejones y varios populares que tendremos la oportunidad de hablar con Nacho de la Viuda director operativo de Tauromoción para ampliar detalles Lidia, gracias Ángel de Jesús Buenos días, Santos Ángel de Jesús gracias y volvemos la semana que viene no se vayan porque ahora siguen los servicios informativos de Vive Radio en Castilla y León en Castilla y León ¡Gracias! ¡Gracias!